Mi nombre es Rosmaría Alejandro Gea, represento al Departamento de Santa Rosa. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta de la nieve? La verdad la estoy viviendo con muchas expectativas y también estoy muy contenta porque estoy conociendo nuevas compañeras, las cuales creo que al finalizar la fiesta nos vamos a ser muy buenas compañeras y nos seguimos, seguiríamos en contacto. ¿Cómo han sido tus primeros minutos, tus primeras horas aquí en Malargo? Bueno, en los primeros minutos fueron a las 5 de la mañana que llegamos y empezamos con todas las actividades, recorrimos las leñas, así que también estuvimos un poco jugando con la nieve con las chicas, así que penas actividades. Mi nombre es Agustina Illanes, represento al Departamento de las Heras. La verdad que estoy muy contenta de venir y poder conocer Malargo, un departamento muy lindo, y bueno, poder llevar las Heras al corazón de cada mendocino. Las Heras que tiene la cultura de la nieve. Sí, sí, tenemos muchos parques de esquí, sí, parques de nieve, y bueno, son muy lindos para conocer, así que los invito a todos a ir. ¿Qué esperás de la fiesta que se va a desarrollar en el polio deportivo local? La verdad, más que nada, espero pasarla bien con mis compañeras todas, la verdad que hemos hecho un grupo muy lindo. María Marta Pardini, bueno, sí, represento a la ciudad de Mendoza. Y bueno, los invito a todos, como han dicho las chicas, mañana a la noche a participar de esta mega fiesta. Y bueno, la ciudad de Mendoza se caracteriza por ser este punto ideal para realizar distintas excursiones hacia los atractivos turísticos más sorprendentes de Mendoza, así que los esperamos. Ciudad que por estas horas está recibiendo mucho turismo internacional, tentado por el vino y tentado por la montaña. Así es, sí, sí, sí. Bueno.